El poeta es un duende que vive jugando con un dejo triste de notas perdidas y es un viejo errante que camina lento dejando antemanas de su alma herida. El poeta es un duende que disputa sueños de hazañas ungiendo, es viaje y partida y en su ágil goce de manos pueriles rememora ingenuo mozas simpatías. El poeta es un duende que vive jugando en el recreo de su entraña misma. El poeta es alguien que hechiza princesas y pregunta en versos bellas sonatinas. El poeta es un duende que cultiva rosas para sus amigos que traen alegrías y para el cruel que mete cizaña trayéndole penas una rosa blanca por siempre cultiva. El poeta es un hombre que al fin se detiene, sumiso en hazañas de su recorrida y que sólo lleva en sus manos buenas los puños repletos de eternas poesías.